Vamos a mantener esta medida y vamos a tratar de concentrar la mayor cantidad de gente a las 11 de la mañana. Acá hay que tomar conciencia de lo siguiente, se va a perpetrar un robo de 100.000 millones de pesos a los jubilados, que ya ganan una miseria, que ganan la mitad de la canasta de pobreza. Lo que está tratando el gobierno de imponer hoy en el Parlamento, a través de una serie de maniobras que hizo, es un verdadero genocidio, es un robo, es un saqueo, y esto es lo que hay que impedir. Por eso estamos acá y por eso llamamos a todos a movilizarse, por un par de horas por lo menos.